José era un carpintero, un hombre humilde, que no se pavoneaba como usted con Louis Vuitton, con la camisa negra de Juanes, con el Levi's del Bispo, o de los Juanes. Tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma. Con el pantalón del Bispo, el cinto de Carlos, Lárgate de París, y con las botas de Julio Preciado. ¿Y los calzones? Los calzones no sé de qué son porque no te los veo, pero de seguro son bien corrientes. Pero eso me lo estás viendo y no es lo que tú dices. Pues, más o menos, eres un imitador, tienes barba de... quieres imitar al babo y estás muy equivocado. ¿Al babo? ¿Quién es el babo? El de Monterrey, el de las Perlas Tapatías. Déjame pigo quién es para hacerme la barba igualito, porque ahorita no me... Mire, él es un vanidoso que dice que no conoce ni al babo, él nada más conoce a los de Estados Unidos. ¡Arrepiétete, pecador! Acuérdate que vienes de barrio, yo te vi pidiendo limosna para tus tacos, ahí en el mercado de... Ahí en el mercado, o sea, Juan de Dios, en Guadalajara. No, en Michoacá. Ah, en Guadalajara. Pues yo no vivía en Guadalajara. Es que antes yo vivía en Guadalajara. ¿Pero cuándo fue? Mira la bolsita que trae, ¿eh? ¿Eh? Del payaso de la ópera. Ahora vamos a criticarla a usted. La revancha. ¿Cómo está su alma? Más pura que tu collar de perlas. Mejor ya no le digo nada. Sí, dile, José, dile. De por sí ya me acabó. Dile. ¿Quién es el que dice la barba? Una arpilla de jalapeño en la cabeza. El bajo. El bajo, el que canta. El bajo. 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 ¿Cómo que no sabes quién es? El bajo. El bajo. El bajo. El bajo. El bajo. Mira, tú no conoces a los Bascanos. Sí. Porque se creó la vanidad de las Vegas y ya te crees vegano. No, pero a ti no. Pero... Pero te gusta la carne. Mira nomás que esta... Oye, ¿qué no te mandé a cambiar o sea? No te mandó cambiar. me dijo que soy pecadora ¿qué pato me dijo? es su tía del prín cruciera y ve en 99 de pecadora ¿cuántos pecados crees que está haciendo ella ahorita? juzgando y mintiendo y luego de ella se los das a los hombres ¿por qué pato? ¿por qué te gustan los hombres? ahora primero para que le conteste para que se fría y a ti yo ya me traigo a mí ya se los que están acá atrás me gusta José tú siento asesorista ah, ya viste José, vuelve a tu origen dedícate a la carpintería y deja de andar cantando tanta fregadera ¿todos? amén desde ahorita ya vete a dormir ahorita ya está oye, pero ya tenemos un costal de arpilla de nuez para la cabeza pero uno verde estás en la ciudad del pecado sí sí pero yo no ando en pecado mira cómo ando cien tapadas de arriba hasta abajo trae el edredón San Marcos puesto me lo traje en el hotel el pecado se robó la cabeza ¡Gracias!